Ahora sí Hay algo que Quiero decirles que gracias a Dios Tenemos la bendición de De ser artistas, de ser padres De ser hijos De ser novios, de ser esposos De ser primos, tíos Y de ser amigos Y esta canción la voy a cantar Con un amigo mío Raquín Miquel White también son fanáticos También, admirado mucho A los colegas Y esta canción La voy a cantar Con un amigo mío Que es bien Controversial, pero es una maravilla A la misma vez Como persona Respetado mucho Su talento Y tuve la oportunidad De estar con él en Ecuador Y no aquí yo, no mi gente Es tremendo tipo Es que se lo sepa Me ayuda un poco Contigo me sentía bien No me acordaba del pasado De pronto en mi vida triste Fuiste un milagro Contigo no había un día gris Contigo no había un día en el día en el día en el día en el día Do por la noche en el día en el día Pero si te decides, yo estaré esperando aquí el dolor Reto el de aquí a aquí, se te quiere De verdad, yo soy tu nene Y las horas pasan solo de mí Y el final del día no hay, final feliz Es inútil esconderse cada viernes de la soledad No sé cómo va a escaparme de esta soledad Cómo lo hiciste tú, como lo hiciste, heriste en mis sentimientos Ando rogando, pidiendo otra oportunidad Cómo también lo harías tú Contigo siento que el tiempo pasa muy lento Yo amo mi alma de mí Tu amor, tu amor La fuerza que me va a besar Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo El alma que me da tu amor El alma que me da tu amor El alma que me da tu amor Te arrepentamos mi silencio Te arrepentamos mi silencio Gracias por ver el video.